En nuestro bloque de belleza hablamos con el cirujano plástico José Luis Tesler para que nos explicara qué es esto que se está hablando en el mundo entero y se trata de trasplante de tejido adiposo. Escuchen esta nota. Bueno, el trasplante de tejido adiposo es una técnica muy antigua, lo mismo que el trasplante de cartílago, el trasplante de piel, el trasplante óseo. Lo que sucedió es que después del comienzo de la lipospiración, ese tejido que se lipospiraba, se empezó a utilizar como un recurso para trasplantarlos en otra parte del cuerpo y se refinaron algunas técnicas extrayendo ese tejido adiposo con jeringa, que es lo que se llama lipoescultura. O sea, la diferencia entre lipoaspiración y liposucción y la lipoescultura está dado fundamentalmente porque el tejido adiposo que antes se descartaba con la lipospiración o succión, con la lipoescultura a través de la extracción con jeringas, se volvía a colocar en el cuerpo. Por eso escultura. Esto pasó por un periodo, debería ser unos 20 y pico de años, con resultados que no eran todos los felices que uno hubiese querido porque ese tejido adiposo se reabsorbía en una gran parte. Pero hace no muchos años, a través de un médico de Estados Unidos, el doctor Coleman, empezó a hacer trasplantes de tejido adiposo en cara con un éxito importante. Esto ha tenido, él dio también unas fórmulas como para que nosotros tengamos la posibilidad de realizarlo y es usar menos cantidad de tejido adiposo, cómo extraer ese tejido adiposo, cómo procesarlo, o sea, no sacar y colocar, sino que antes de procesar ese tejido, que son células vivas, hay que colocarlas de una manera que puedan sobrevivir. Entonces se coloca en muy pequeñas cantidades, en zonas importantes que se pueden usar generalmente en la cara, en las manos, en las mamas y en los glúteos. Esto es lo que se llama trasplante de tejido adiposo o lipoplastía o lipotransferencia. Se llama también injerto estructural porque el tejido adiposo da estructura, da forma. Entonces, ¿se usa en cirugía reparadora? Por ejemplo, en enfermedades como pueden ser cicatrices, pacientes que han sufrido, por ejemplo, mutilaciones y necesitan tener más volumen de tejido porque lo han perdido, por atrofias. En enfermedades congénitas como la hemiatrofia de Romberg, que es una hemiatrofia de la mitad de la cara. En pacientes que toman medicamentos para tratar el HIV y que sufren también lipodistrofias faciales, entonces se coloca su propio tejido adiposo y esto hace que tengan una mejor calidad de vida. En estética, lo que se ha utilizado y se está utilizando cada vez más, es como complemento del rejuvenecimiento facial en el lifting. O sea, extraemos tejido adiposo, lo procesamos a través de una centrífuga, lo colocamos en unas jeringas de un centímetro y lo vamos colocando con cánula en distintas partes de la cara. Pero también se utiliza en mano, para rejuvenecer las manos, en las manos que tenemos la piel muy atrofiada, que tienen poco tejido de celular subcutáneo. Se usa en mama, no te digo como técnica para aumentar las mamas todavía, pero se usa mucho para reconstrucción mamaria en mastectomías parciales, cuadrantectomías. Y se usa también en glúteos. El tejido adiposo tiene una particularidad muy importante. El tejido adiposo es uno de los pocos tejidos que tiene células madres. El tejido adiposo y la médula ósea son los dos lugares donde se puede extraer células de la madre adulta. Y lo que se nota y se ve, el que está haciendo este tipo de trabajos, es que nosotros colocamos ese tejido adiposo en la cara o en las manos y vamos a ver una mejoría muy importante de la superficie de la piel, que está favorecida por esas células madres. También se saca de ese tejido adiposo, células madres puras y se inyecta endovenosa para distintos tipos de tratamiento de patología, pero eso ya es otra rama de la medicina que se llama medicina regenerativa. Doctor, ¿y qué tiempo dura el tratamiento? Hacer un tratamiento, bueno, dura, depende de la... Cada médico tiene sus tiempos, pero es una técnica que extraer un tejido adiposo. Generalmente sacamos del abdomen inferior, sacamos de la región de los muslos, cara interna de las rodillas y ese tejido adiposo, procesarlo nos puede llevar unas 20 minutos, media hora y después se van colocando en jeringas de un centímetro o de tres centímetros y se va inyectando. ¿Y ahora eso ya no se reabsorbe más con la nueva fórmula? Las células que sobreviven son las células que prenden, como cualquier injerto. Cuando trasplantamos piel o cuando trasplantamos cartílagos, si ese tejido está bien irrigado, ese tejido va a quedar y no va a tener problemas, sobre todo porque estamos hablando de autoinjerto, estamos colocando la grasa del propio paciente. El único inconveniente a veces es cuando nosotros no tenemos un lecho, una zona receptora que sea apta. Vamos a aclarar, cuando yo te decía hoy que hace unos años, 10, 15 años, los resultados no eran tan buenos, porque nosotros colocamos gran cantidad de tejido adiposo. Esa laguna de tejido adiposo hacía que la superficie prendiera, porque estaba en contacto con sangre, pero el medio, al no tener un buen contacto, o sea, no tenía buena circulación, se perdía. La lipoaspiración, la liposucción, se hace por vacío. Después está la liposelección, que se hace con ultrasonido, y después también está la liposucción láser. ¿Y cuál es la mejor para usar en cuestión de que daña menos los tejidos? Mirá, en realidad, dañar menos los tejidos, el ultrasonido, con lo cual yo tengo experiencia, daña muy poco los tejidos. Pero estos son elementos que no van a definir el resultado por sí solos. Quiero decir esto, en manos de gente que sepa trabajar, cirujanos calificados, con cualquier otro, puede tener el mismo resultado. Doctor Tesler, muchas gracias. Gracias a vos.